Estimados alumnos, soy José Luis González Montes Sánchez, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos. Voy a ser su profesor de Derecho Procesal III junto con el profesor Gómez Sánchez, cuya presentación pueden obtenerla de su propio perfil en la asignatura, aunque en este momento les hablo en nombre de los dos a los efectos de la presentación de la misma. En este sentido voy a comunicarles a continuación las cuestiones principales que deben conocer sobre esta asignatura. Respecto del temario, trataremos de que conozcan en profundidad el proceso penal como instrumento por medio del cual se realiza la justicia penal, que comprende la investigación de las conductas delictivas, la acusación de las personas a las que se considere responsables de ellas y el enjuiciamiento y decisión sobre dicha acusación por parte de un tribunal independiente e imparcial. Al comienzo del curso les subiré al aula virtual la totalidad de los temas objeto de la asignatura para su mejor organización. En este caso, los temas no son de mi autoría, sino que han sido confeccionados por el profesor Vegas Torres, catedrático de la asignatura en nuestra universidad. Igualmente, al comienzo del curso, subiré la totalidad de las prácticas que han de tenerse en cuenta en la asignatura. No tendrán que realizar la totalidad de las 15 prácticas que se entregarán por mi parte, sino que de ellas tendrán que seleccionar seis para su entrega en los plazos que fijemos en la herramienta de evaluación a través de la creación de la correspondiente tarea. He reducido sensiblemente el número de prácticas a entregar debido al importante volumen de estas que tienen en relación con todas las asignaturas. Estableceremos unos plazos de entrega de las prácticas que serán no obstante flexibles. Todo ello se especificará debidamente tanto en la guía de estudio como en el calendario de la asignatura. Las distintas prácticas abordarán temas puntuales de la asignatura. De cara a la evaluación, las prácticas supondrán un 20% de la calificación, siendo el 80% restante el examen final de la asignatura que será presencial en las fechas fijadas por la universidad. Desarrollaremos una videoclase al mes en la que podremos tratar varios temas de la asignatura que serán previamente especificados. En cuanto a las comunicaciones, por supuesto utilizaré la pestaña novedades y foro general para plantear cualquier tipo de cuestión relativa al curso que deban conocer la totalidad de los alumnos. También puntualmente podría utilizar la herramienta correo electrónico. En cuanto a las tutorías, fijaremos formalmente en la asignatura unos días y horas estipulados para ellas en la semana. No obstante, me basta con que me envíen un correo electrónico para que podamos consensuar específicamente con un alumno concreto una fecha y una hora para tutoría con independencia de las fijadas inicialmente, ya sea presencial, por videoconferencia o por cualquier otro medio que articulemos. Les doy pues la bienvenida a la asignatura y deseo despertar el interés en una materia apasionante y por tanto mucha suerte y un cordial saludo.